Bueno, comencemos. Es la lámina anterior. Mi nombre es Jaime Trejo. Por los que no me conocen, llevo más de 28 años en el tema corporativo y 10 años de empresario. Y desde el 2019 me encuentro en los Estados Unidos, abriendo una compañía. Y, pues, básicamente me he enfocado al tema del desarrollo empresarial, enfocado a la procuración de fondos internacionales. Y si me puedes poner la siguiente lámina, por favor. Por favor. Y, pues, es rentable tu propio negocio. La que sigue, por favor. Bueno, he aprendido tanto de mis errores que estoy pensando en cometer unos cuantos más. Y la realidad es que la vida siempre me ha puesto en un esquema de toma de decisión, donde siempre, pues, hay circunstancias, situaciones que, pues, uno es resultado de los pensamientos y de las acciones que uno toma. Y, bueno, básicamente, pues, les comparto hoy mi historia y a través de mi historia, alguna metodología que desarrollé, que esta metodología que van a ver el día de hoy, la he presentado en la Semana del Emprendedor, cuando en México se hacía en el centro Banamex, con audiencias de más de 800 personas. Y, bueno, estos cuatro puntos que vamos a ver en este seminario, a mí me han hecho entender a profundidad los negocios que siempre emprendo, ¿no? Entonces, estoy, creo que ya la computadora ya está, la que sigue, por favor. Voy a tratar de conectarme con la computadora, porque traigo aquí el teléfono. Bueno, básicamente, yo llevo 28 años en la industria, empecé mi carrera profesional en el área de informática y dirijé empresas como G-Tronics, Teletech, Attachment y, básicamente, hacía negocios de tecnología en lo que era Centroamérica y Caribe, principalmente. A mí me tocó también hacer negocios en España, cuando la banca española empezó a comprar bancos en Latinoamérica, como BBV y Santander, y a mí me tocó unificar algunos temas de sistemas y de contratos con Microsoft, con Hewlett Packard y con diferentes marcas de tecnología. Me tocó emigrar el piso de remates de la bolsa americana de valores, cuando fue de forma presencial y que era un gritadero ahí en el piso de remates a llevarlo a digital. Y, bueno, de ahí aprendí a hacer el desarrollo de muchos proyectos. Posteriormente, hace 10 años, decidí hacer mi propia compañía y eso, pues, me permitió tener, pues, otro tipo de habilidades. Como siempre, uno tiene una alta expectativa al hacer un negocio, tenía un inversionista que me iba a dar el impulso necesario para abrir mi propia compañía en temas de administración y control de inventarios, teniendo clientes bastante grandes. Y de ahí esa situación no se concretó y empecé a buscar fondos para poder completar mi experiencia empresarial y descubrí todo un mundo en la Procuración de Fondos Internacionales. De ahí fui miembro del patronato de algunas asociaciones civiles y eso me ha permitido desarrollar una experiencia de 10 años en la creación de negocios y conformar empresas a través de dinero, pues, de diferentes fondos de forma internacional. Y esto, pues, me permitió hacer proyectos en Costa de Marfil, África, hago un festival de cine en Francia desde hace varios años, proyectos aquí también en Estados Unidos. Y desde hace tres años abrí una, empecé a emprender aquí en los Estados Unidos y ahorita les voy a platicar cómo fue. La siguiente, por favor. Bueno, de los principales proyectos que he hecho en los últimos años, básicamente les puedo platicar, en el 2014 fundí una película que se llama El lado oscuro de la luz. Fue una película que requirió 35 millones de pesos y eso, pues, me permitió empezar a entrar en la industria del cine, trabajando con productoras bastante grandes como la que creó Amores Perros, Nos Aceptan Devoluciones y demás, metiéndome a la industria de lleno de, en el tema, pues, de procuración en temas de películas. También por el 2015 fundí un proyecto que fueron 80 obras de teatro social y esto me permitió, este, captar fondos de Fundación Banamex, Fundación Telmex. Este, este, estuve muy metido en la industria digital. De ahí, en el 2016, hago un proyecto en el tema de procuración también de fondos para un proyecto de biotecnología en Costa de Marfil. Este, un proyecto, yo creo que de los más grandes que he estado involucrado, de 4.5 millones de euros, el cual resolvía una problemática que, que en ese tiempo tenía el cacao. Llevé un científico mexicano con muchas patentes en el mundo en temas de biotecnología y eso, pues, me permitió estar consiguiendo fondos para poder hacer realidad esto, ¿no? En el 2017, este, empecé a incursionar en el tema del cine, ya en el tema de festivales. En los últimos tres años he estado procurando fondos para tres festivales de cine. Y en el 2018 hice, apoyé a un festival que ya lleva la octava edición, que es el Festival de Cine Viva México, que se hace en París, Francia, y que hace un recorrido en 17 federales en Francia. Y de ahí, bueno, con Fundación Gentera, este, que es este grupo de, de los bancos, Compartamos Banco, desarrolló un programa empresarial para que las mujeres desarrollaran, pues, sus propias compañías, haciendo un poquito de, de procuración de fondos comunitaria. Y eso, pues, me permitió tener una visión de emprendimiento mucho más metodológico para personas que, de cero, quieren hacer su primer negocio. Y, bueno, a través de mucha investigación y de un trabajo coordinado con diferentes profesionistas y profesionales de la materia, pues, desarrollamos todo un programa de créditos a mujeres. Y en el 2020, esta, esta era de la pandemia y finales del 2019, me, me enfoqué a la procuración de fondos para inversiones de, de temas inmobiliarios. Ahí me, me ligo con una compañía internacional que se llama Orange Investment, que se dedica a analizar el mercado inmobiliario en México y Estados Unidos, y tiene algunos proyectos en Centroamérica. Y lo que hace es ponerse en profundidad analizando los mercados, analizar, sacando la mejor rentabilidad del uso de la tierra. Y, bueno, ellos principalmente se enfocan a analizar desde la compra de un terreno, ver cuál es su mejor destino y su mayor productividad para desarrollar, no sé, edificios, centros comerciales, viviendas, en fin. Entonces, es una metodología que, que de alguna forma me ha permitido entender mucho más profundamente el mercado inmobiliario, no nada más en México, sino en Estados Unidos. Y esto, pues, me permitió enfocarme a un negocio que, que más adelante les voy a platicar. La que sigue, por favor. Bueno, todo lo que he logrado principalmente está fuera de, de mi zona de confort, ¿no? Realmente algo que he aprendido, y antes siempre era una preocupación latente y muy sincera, es que de repente yo pensaba que las grandes economías, los grandes negocios, pues sí se hacen a través del conocimiento, pero hay muchas variables cuando uno quiere emprender un negocio que están totalmente fuera de, de nuestro ámbito, a veces profesional o de conocimiento. Entonces, de repente al principio, cuando me planteaba estos, estos negocios de pensamiento global, pues siempre hay muchas cosas que, que en realidad no, no, no llega uno a conocer al principio, y mientras uno se va metiendo los pies en los negocios, uno empieza a identificar, pues, todas esas áreas que uno tiene que ir conociendo y descubriendo. Y bueno, el, el hecho de que en este foro y, 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 y ustedes que están interesados en, en abrir un negocio en los Estados Unidos, pues esto me ha permitido marcar una ruta y un camino para que las personas que tienen interés igual que yo, de emprender en otros países, pues vean algo, pues mucho más tangible y alcanzable. Eh, yo, 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 yo les diría que el primer factor que yo tuve que romper y que pasa mucho en, en nuestra ideología como mexicanos, que me imagino que en su mayoría los que están aquí en el foro son, son, son de allá de México, este, y bueno, yo soy mexicano, y de, de alguna forma pensar que México a veces no tiene todas las suficientes capacidades para poder hacer un negocio de forma internacional, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y esto, pues, me llevó a entender dos factores principales en, en el desarrollo empresarial. El primero es, eh, los temores, los miedos que, que son genuinos y que, de alguna forma, a veces nos detienen a hacer acciones que nos pueden poner en riesgo, pero a la misma vez, eh, ese miedo cuando lo, lo, lo sabes manejar y lo sabes encauzar, pues, te permite ser también un motor, ¿no? Este, ha habido frases que he escuchado que de repente, oye, si quieres hacer algo y te da miedo, pues hazlo con miedo, pero atrévete a hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Y el otro es el amor. Yo, yo considero que, que cuando amas las cosas, cuando tienes un amor propio, cuando lo que quieres sintoniza con tu ser y sintoniza con, con verdaderamente un propósito, eh, pues las cosas fluyen. Entonces, de, de alguna forma, a veces el amor mitiga el miedo y esto, pues, permite tener un, un crecimiento mucho más fuerte. Ahora, no he desviado la plática, seguimos hablando en temas empresariales y, y en, en temas de emprendimiento y de cómo abrir un negocio fuera de México, de, de, de forma internacional, pero este poder del amor y de, del conocimiento, ahorita van a ver qué, qué, qué tan poderoso puede ser. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí basado un poco en mi historia y, y aquí viene, eh, mi, mi relación de, de miedo y amor, eh, todo, todo esto, eh, te va, te va, me fue orillando a, a salirme de mi zona de confort. Como les he comentado, desde hace 10 años, pues, me he dedicado al tema empresarial, eh, gracias a, a Dios y a, a, a muchas cosas, he logrado tener éxito en, en el medio empresarial, eh, emprender de cero, pues, ha sido mi, mi gran pasión y la, la, la realidad empezó a cambiar mi percepción de mi país a, a, a través del mismo, de, pues, varios eventos. En el 2007 creo que todos vivimos un terremoto, los, los que estuvimos, eh, en, en esta zona de, de la ciudad y, y, y bueno, también hubo otros estados, Oaxaca, este, Morelos, en fin, que tuvieron fuertes afectaciones, pero en, 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 al, al yo estar enfocado a la procuración de fondos en temas culturales, en temas, este, sociales, en fin, eso hizo un parteaguas, eh, en mi negocio, el, el cual empezó a transformarse. Después vinieron las elecciones del dos mil dieciocho y, y, y algo que pasa mucho en, en México y que tristemente no pasa aquí en los Estados Unidos porque yo acabo de, de vivir unas elecciones y un cambio de gobierno con, con Trump y Biden, este, siempre, eh, cuando hay elecciones en México todo se frena, todo, todos los buenos proyectos, los grandes proyectos están a la expectativa de lo que va a pasar y, y, y yo he, he vivido más de seis, eh, sexenios en, en, en mi país no, perdón, seis, no, sí, este, sí, unos, unos cinco sexenios y, 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 y de ahí me he dado cuenta que siempre todos los sexenios nos frenamos todos los sexenios, el final hacen, eh, esa, esa frase del año de Hidalgo, ¿no? Y, y, y todos los, los sexenios, eh, el país vuelve a comenzar, ¿no? Eh, es, esta, este cambio de esta feta, pues, eh, pues, no, sin, sin meterme en un tema polémico ni político porque no es la intención, pero, pues, ha, ha tenido otros cambios, otras transformaciones y la entrada del nuevo gobierno en, en mi entorno, este, en donde yo estaba en el tema de responsabilidad social, en la procuración de fondos en, en el tema artístico y de temas culturales y temas de cine, fue un, un tema que, que colapsó y que contrajo fuertemente, eh, pues, el mercado y de ahí yo empecé a visualizar hacia largo plazo, ¿no? Este, visualizando, yo, yo tengo cuarenta y nueve años, ¿qué haría Jaime en cuarenta años? ¿Dónde le gustaría estar? Este, ¿cómo me gustaría conformar este, este, este círculo familiar? Y, 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 ¿cómo me gustaría ver a mi hijo? Eh, profesionalmente y en el tema de emprendimiento y en el tema de negocios, pues, ¿cómo me gustaría haberme proyectado, no? Entonces, eh, después, pues, vino la pandemia en el dos mil veinte, bueno, en el, en el dos mil diecinueve empezó esto, el ocho de, de diciembre del dos mil diecinueve y en el dos mil veinte, pues, tanto en México como en Estados Unidos empezó a, a, a verse esta, esta pandemia fuertemente. Aquí en Estados Unidos, eh, llegó por lo menos un mes antes, eh, la crisis, eh, de, del tema, eh, empresarial y, y, y de las, de la contracción económica a nivel mundial. En, en México, yo, yo diría que empezamos, eh, más o menos un poquito tarde, este, por ahí de marzo, marzo, abril, ya, eh, todos estábamos metidos en casa y demás, y yo ya había arrancado el negocio, este, de bienes raíces en Estados Unidos desde mediados del dos mil diecinueve y esto, pues, de alguna forma me, me hizo transformar muchas cosas, ¿no? Eh, actualmente, pues, ya, eh, las circunstancias han cambiado. ¿Cómo vi este futuro? Bueno, el, el futuro que vi fue, eh, plantearme, o sea, al, al yo conocer y haber hecho negocios en Europa, Centroamérica, este, África, Estados Unidos, eh, empecé a evaluar diferentes opciones, eh, y empecé a ver dónde yo pudiera estar en mis próximos cuarenta años. Eh, también hubo un tema aquí familiar, mi, yo soy divorciado, mi, mi hijo se, se, se mudó aquí a, a Houston. Entonces, de ahí empecé a emprender, en, en, les decía, por el dos mil diecinueve y empecé a evaluar un montón de negocios. Ahorita les voy a platicar cómo fue este planteamiento. La que sigue, por favor. Bueno, como les he, les he, les he, les he comentado en, 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 a lo largo de esta plática, eh, yo, al, hace diez años, al haber tenido la intención de abrir mi compañía de tecnología y empezar a ver toda la parte de administración de activos informáticos con grandes corporativos y tener una alianza con una empresa, este, americana para hacer el control de inventarios, eh, de forma masiva y automática. Eh, empecé, pues, a ver estos corporativos y a, a, a desarrollar todo un plan de negocios para poderlo, eh, conformar. Y al no darse, eh, pues, me volví un experto en procuración de fondos. De ahí, pues, eh, entré al mundo, eh, de la responsabilidad social como miembro del patronato de varias organizaciones. Y esto me dio habilidades para estar buscando fondos para desarrollar proyectos que verdaderamente, pues, no tenían, pues, a veces mucha cabeza, ¿no? Este, este, este metodología que, y todas las ideas nacen, yo digo, de una servilleta. Este, ahí lo que trato de ejemplificar es que a veces estamos reunidos con alguien, sacamos la servilleta del restaurante y empezamos a, a pensar qué nos gustaría hacer, cómo nos gustaría desarrollar, este, nuestra idea, nuestro proyecto. Y de ahí, pues, eh, he logrado a muchos empresarios partir desde esta servilleta a, a llevarlo a un negocio con utilidades y con rentabilidad y crear una compañía y que esa compañía, pues, sea el sustento de muchas familias. Entonces, esta metodología me ha permitido, eh, partir desde una idea hasta llevarla a la ejecución, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, eh, todos hemos escuchado, eh, o hemos leído en su mayoría ese, o hemos escuchado del, del libro ese de Padre Rico, Padre Pobre y el cuadrante mágico de Roberto Kiyosaki. Y, y, y la verdad es que cuando yo, yo leí este, este cuadrante, para mí se me hizo económicamente algo como una ruta de desarrollo, ¿no? Como les he comentado, yo empecé como un empleado por muchos años y, y llegué a ser un empleado glorificado, llegué a, a tener puestos directivos y regionales. Entonces, yo, yo me sentía como el, el empleado del año, el empleado que ponen en la fotografía y a veces en, en algunos lugares. Y entonces, de ahí, eh, empecé a migrar a, a hacer autoempleo. Eh, y, y, y cómo es el autoempleo y, y siempre me refiero a los, eh, estuve en una industria también apoyando al, a la gente del hombre camión, ¿no? De repente alguien se compra un trailer, maneja el trailer y entonces él lo renta y hace transporte y hace, este, y se liga con otros traileros y hacen rutas igual para Walmart y demás. Y entonces, me, me empecé a dar cuenta que, que la evolución del empleo era esta parte de, de ser autoempleado, ¿no? O sea, tú generar tu propia organización para gestionarlo y de ahí evolucionar a ser una empresa, ¿no? Ese mismo hombre camión o ese hombre empresario haciendo esa analogía. Cuando lo, lo, logramos empezar a, a enrolar a otras personas o, o a tener un volumen mayor, que ya, este, uno no puede atender a través de, de sus manos y empieza a ser ya una compañía, ¿no? De ahí cuando ya tenemos un recurso, tenemos una infraestructura, logramos ser un inversionista, ¿no? Pero ya tenemos capital suficiente para empezar a colocar dinero sin tener que, que ser empleado sin, sin necesitar de estar autoempleado, eh, empleado y, pues, no necesariamente manejando una compañía, ¿no? Entonces, el objetivo que, que tenía en este cuadrante Roberto Kiyosaki era llevar a todos hacia un pensamiento de inversión, poner a trabajar tu dinero, en fin, ¿no? Con estas promesas de, de, de poder lograr, eh, sus propios negocios a través de, de una gestión empresarial. La que sigue.